Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, uno de los jóvenes de los mal llamados falsos positivos. A mí no me gustaba el rap, pues nunca la entendí y nunca le puse atención. Después de la muerte de mi hijo yo empecé a entender esta letra. El día 25 de septiembre se va a hacer la conmemoración de los tres años de la muerte de estos jóvenes. Trece jóvenes de Soacha, tres de Bogotá. A este evento van a participar madres, esposas e hijos. Ya saben, los esperamos el 25 de septiembre, barrio San Nicolás, por las madres de Soacha y no más impunidad. Las madres de Soacha nunca olvidan por los jóvenes de Colombia.